Bueno, 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 pues primer tutorial de DaVinci Resolve. Ya llevo un tiempo editando con DaVinci Resolve y a pesar de que todavía no me considero un profesional con este programa, mi bagaje durante todos estos años editando con otras aplicaciones me han permitido desarrollar ciertos flujos de trabajo, ciertos atajos, aprender ciertas cosas para poder editar cada vez más rápido, incluso llegar a editar con estos tres dedos. Sí, con solo tres dedos. Así que poco a poco vamos a ir avanzando desde lo más basiquito hasta lo un poquito más complejo para mejorar el flujo de trabajo, para poder editar lo más rápido posible y que tanto los que estáis aprendiendo como los que ya sepáis un poquito utilizar DaVinci Resolve, pues podáis mejorar ciertos aspectos a la hora de editar con él. Bien, pues vamos con DaVinci. Lo primero que hay que conocer en DaVinci Resolve son las herramientas más básicas para poder mover, desplazar, recortar los distintos clips que tengamos en la línea de tiempo. En este vídeo no voy a tratar todos los módulos, me voy a basar simplemente en el módulo de edición y si queréis que haga un vídeo como hice con Final Cut, explicando todo lo básico, desde abrir el programa, abrir un proyecto, todo un tour por lo que sería la interfaz de DaVinci Resolve, dejádmelo en los comentarios y pues obviamente pues lo haré. Como os decía, lo principal es conocer las herramientas básicas que son justamente estas que tenemos por aquí. Por un lado tenemos la herramienta de selección que se selecciona, valga la redundancia, con la letra A y lo que nos permite es seleccionar los distintos clips y moverlos a través de la línea de tiempo donde y como queramos prácticamente. Luego tenemos la herramienta de recorte que se activa, se utiliza con la tecla T. Es decir, si estuviéramos por ejemplo con la herramienta de selección, si queremos pasar a utilizar la herramienta de recorte, pulsamos la T en el teclado y ya cambiaremos a ella. Y esta herramienta es prácticamente la que vamos a tener el 90% del tiempo porque dentro de ella tenemos varias herramientas, varias funciones que podemos aplicar según donde pongamos el cursor encima de alguno de los clips. Primero vamos a ver que con la herramienta de selección podemos hacer algunas de las cosas que luego también podremos hacer con la herramienta de recorte, pero de forma un poquito diferente. Dependiendo de si ponemos el cursor a un lado, a otro o justamente encima de los cortes, pues se podrá hacer diferentes funciones. Por ejemplo, si deslizamos justamente desde uno de los laterales del corte hacia delante, pues vamos a propagar lo que sería el clip, es decir, este clip de recurso, vamos a alargarlo más y sobreescribiríamos justamente lo que tengamos por delante dentro de esa misma pista, de la pista número 2. Luego si hacemos lo mismo pero justo encima del corte, vamos a desplazar este clip justo hasta la próxima intersección sin sobreescribir lo que tengamos a este lado. Volvemos a lo que teníamos antes con CMD o Control, esto es una cosa que todavía no he explicado pero DaVinci Resolve es un programa que está disponible tanto para Windows como para MacOS, por lo tanto aquí cuando diga, aunque intentaré repetirlo, cada vez que diga Comando quiere decir Control en Windows y si digo Option es Alt en Windows. Ok, pues seguimos. Como os decía, con Control o Comando Z volvemos a lo que teníamos antes y vamos a ver ahora lo que podemos hacer con la herramienta de recorte, que como ya he dicho, cambiamos con la letra T. Si nos ponemos a un lado, a otro o encima del corte, tenemos una herramienta parecida pero que se comportan de forma diferente que lo harían en la herramienta de selección y luego si nos ponemos encima de la imagen, aquí en el centro del clip o justamente debajo pues tenemos otras dos herramientas. Por un lado si hacemos el mismo movimiento que hacíamos al principio con la herramienta de selección si queremos propagar este clip hacia un lado, pero con la herramienta recorte seleccionada vemos que hace exactamente lo mismo pero propagando absolutamente todas las pistas que tengamos. Luego si nos ponemos justamente encima del corte, pues vemos que hacemos exactamente lo mismo que con la herramienta de selección y luego si seleccionamos la herramienta pero desde la derecha del clip y deslizamos hacia un lado o hacia otro, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Todo lo que esté desde donde estemos seleccionando hacia la derecha se va a desplazar. Hacemos en vez de Z o Control Z para volver a donde estábamos antes. Y por último, otra herramienta básica es la de cuchilla que se activa con la letra B. Si pulso la tecla B del ratón, pues se selecciona automáticamente. Y lo que nos permite es, pues como en otros programas, la herramienta de cortar, de hacer todo el corte para cortar el chorizo, todo lo que sería el vídeo que queremos limpiar, pues iríamos haciendo todos los cortes que queramos. Y ahora que sabemos esto, ¿cómo podemos empezar a editar? Pues ahora, por ejemplo, si queremos eliminar un trozo de aquí, sabemos que con la herramienta de selección pues podemos deslizar el corte si quisiéramos o, por ejemplo, deslizar esta parte de aquí hasta aquí si queremos eliminar este trozo. Luego tendríamos que seleccionar todo y pegarlo para que se quede unido a la anterior intersección. Este proceso está bien. Sí, está bien para cuando llevamos una semana editando con Damage Resolve. Pero ahora queremos mejorar el proceso. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, lo primero que podemos aprender es que con la herramienta de recorte pues esto lo vamos a poder hacer de una forma mucho más rápida. Si queremos, por ejemplo, eliminar este trocito, pues deslizamos desde aquí o eliminar este trozo que está aquí justamente, pues deslizando. La herramienta de recorte pues nos permite ir un poquito más rápido. Pero podemos ir mucho más allá. Uno de los atajos fundamentales que debéis conocer es que no necesitáis utilizar la herramienta de corte, de la cuchilla directamente, porque haciendo lo mismo con CMD B o CTRL B pues aplicaríamos el corte justamente donde estemos. Imaginaos que queremos cortar este clip justamente por aquí. Pues hacemos CMD o CTRL B y ya haríamos el corte. Luego podríamos borrarlo y ya estaría. Que queremos hacer el corte pero en toda una línea o, por ejemplo, en todos estos clips a la vez. Seleccionamos los clips, CMD o CTRL B y haríamos exactamente lo mismo. El corte en absolutamente todos los clips. Vale, ya sabemos mover los distintos clips y recortarlos. Ahora vamos a ver cómo podemos copiarlos y pegarlos desde la forma más básica hasta una que es un poquito pues más productiva. Para copiar y pegar los distintos clips, por ejemplo, si queremos copiar este que tenemos por aquí. Vamos a alargar esto un poquito más. Imaginaos que queremos copiar este que está aquí, pues justamente duplicarlo aquí. Tendríamos que hacer CMD o CTRL C y luego posicionar el cursor justamente donde queramos pegarlo y hacer CMD o CTRL V y pegaríamos el clip. CTRL C copia, CTRL V pega. Algo bastante básico. Luego también podemos hacerlo de otra forma y es utilizando la tecla de Option o Alt en Windows. Si seleccionamos el clip y lo dejamos pinchado, seleccionamos con el ratón, lo dejamos pinchado y pulsamos la tecla Alt o Option y deslizamos, hacemos una copia exacta de este clip y la podemos pegar exactamente donde queramos. Por ejemplo, vamos a duplicarlo hacia arriba, seleccionamos, dejamos pulsado, Alt y deslizamos. Alt y deslizamos. Vamos a limpiar esto un poquito. Ahora imagínate que queremos copiar este clip, pero lo queremos meter justo en esta intersección. Entonces tendríamos que seleccionarlo, hacer CMD C, CTRL C, luego seleccionar el corte y hacer CMD V. Lo primero es que se nos pega en la pista de arriba porque obviamente pertenece a una pista superior. Si lo hacemos con Alt, pues es exactamente lo mismo. Seleccionamos, arrastramos con Alt y ahora cuando lo posicionamos aquí, vemos nuestra pequeña sorpresa y es que sobrescribe todo lo que teníamos por aquí encima. Y quizás esto no es lo que queremos, quizás lo que queremos es que se meta dentro de la intersección y todo lo que esté justamente por delante se desplace hacia delante. Y esto podemos hacerlo pues bastante fácil. Simplemente lo que hay que hacer es seleccionar el clip, hacer CMD C, copiarlo normal, CTRL C, CMD C y luego a la hora de pegarlo lo que tenemos que pulsar en lugar de hacer CMD o CTRL V es CMD Shift V y desplazaríamos todo lo que esté desde ese corte, desde ese punto, hacia delante pudiendo pegar este clip pues justamente aquí. Lo único que tendríamos que hacer es desplazarlo de pista. Y exactamente lo mismo podemos hacer con la herramienta de borrar. Si ahora mismo borramos directamente con retroceso este clip, se nos va a quedar aquí un hueco. Este hueco no lo queremos, queremos que todo lo que está aquí hacia la derecha, desde donde está el cursor hacia la derecha, se desplace hacia atrás. Pues para poder hacerlo así tenemos que seleccionar el clip y hacer Shift Retroceso se desplazarían todos estos clips, todos los que estén desde ese hasta la derecha, hasta el final, justamente a la anterior intersección. Otra de las cosas con las que perdemos muchísimo tiempo es a la hora de acercarnos o alejarnos en la línea de tiempo. Existen ratones como estos, como los ratones de Logitech, que son los que yo suelo utilizar, que tienen pues un scroll horizontal y otro vertical para poder movernos dentro de las diferentes interfaces y poder movernos pues en horizontal, obviamente, y en vertical. Pero si queremos hacer esto mismo sin utilizar estos ratones, se puede hacer de una forma muy fácil. De forma nativa, la forma que DaVinci nos da básica para hacer esto, pues sería o directamente si queremos hacer zoom desde esta herramienta, o bien si queremos movernos a través de la línea de tiempo, pues sería con esta de aquí. Luego también podemos utilizar las distintas herramientas de zoom, que son estas tres que tenemos por aquí, pero esto se puede hacer de una forma muchísimo, muchísimo más práctica. Todos los ratones tienen un scroll vertical y con este, y haciendo ciertos atajos, pues vamos a poder movernos a través de la línea de tiempo. Si dejamos pulsada la tecla Alt en Windows o Option en Mac OS, pues podemos hacer, utilizando el scroll vertical del ratón, deslizando simplemente de arriba a abajo, pues podemos hacer zoom in, si deslizamos hacia delante, o zoom out, si deslizamos hacia atrás. Y exactamente lo mismo si pulsamos la tecla Shift, pero en este caso lo que nos permite hacer es desplazarnos de izquierda a derecha. Vamos a hacer zoom in con Alt, y luego si queremos desplazarnos hacia un lado o hacia otro, Shift pulsado, y el scroll vertical para movernos hacia un lado, y el scroll hacia abajo, pues para movernos hacia el otro. Y un atajo súper sencillo, si queremos poner la línea de tiempo a pantalla completa, es decir, volver a ver todo lo que sería la línea de tiempo juntas, pues hacemos Shift Z y nos pone la pantalla justo en lo que ocupa la línea de tiempo. Y al fin hemos llegado al atajo definitivo, el que nos permite editar con tres dedos. Pero antes necesito explicaros una cosa. Hay un atajo dentro de DaVinci Resolve que nos permite editar de una forma muy productiva. Este atajo lo que nos permite hacer es tener, eliminar el rizo como tenemos en Adobe Premiere. Por ejemplo, si queremos borrar este trocito simplemente sin levantar la mano del teclado y del ratón prácticamente, pulsando dos teclas, pues podemos borrar este trozo y que se elimine el rizo, que vuelva hacia atrás. O por ejemplo, si queremos en lugar de borrar hacia atrás, pues borrar hacia atrás en este caso, o borrar hacia adelante y eliminar el rizo sin mover prácticamente nada. No tenemos que estar perdiendo el tiempo levantando la mano de un lado a otro de una forma súper productiva. ¿Cuál es el problema de este atajo? Pues que no funciona. DaVinci Resolve es un programa estadounidense que está pensado para teclados estadounidenses, y todo aquel que no sea ese teclado, que no tenga esa distribución, pues hay teclas que están situadas en lugares distintos. Y por lo tanto, hay atajos que, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo un teclado puerto y un teclado ISO español, pues no me funcionan en este teclado, a pesar de que es un teclado bueno. Entonces lo que tenemos que aprender es a cómo configurar esos atajos de forma diferente. En DaVinci Resolve existe una opción justamente por aquí encima, que es la de personalización del teclado. Si entramos aquí, os recomiendo que le deis un vistazo a este panel porque es increíble. Y aquí nos aparecen todos y cada uno de los atajos que tenemos dentro de DaVinci Resolve, ya sean atajos de edición, de recorte, de la línea de tiempo, de los distintos paneles. Es brutal, es increíble este menú. Y el atajo que nosotros estamos buscando, este atajo que os mencionaba, se llama marcar inicio. Marcar inicio y recortar y marcar final y recortar. Y lo que nos permite, o bueno, como está configurado, mejor dicho, inicialmente, es que con la tecla Shift y el corchete hacia atrás, o con el corchete hacia adelante, pues permites hacer estos recortes hacia adelante o hacia atrás, eliminando el rizo. Pero, obviamente, este corchete en el teclado QWERTY sí que se puede utilizar, pero es una combinación de teclas diferentes. No tiene una tecla dedicada para él. Por lo tanto, yo he tenido que cambiarlo y configurarlo con otro atajo. En este caso, en los teclados de MacOS, pues es este simbolito con la flechita hacia arriba, pero tú puedes configurarlo exactamente con la tecla que te dé la gana. Lo importante es eso, que sepas configurarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues te recomiendo que vayas aquí justamente y que encuentres, en mi caso, con el Control, pero de Mac, no el Control de Windows, que es diferente, veo que todas las que están en gris oscuro, pues no tienen nada configurado. En este caso, yo he establecido el marcar inicio y recortar con la Z, y el marcar final y recortar con la C. Y luego, he creado un atajo más, que aquí es donde está la clave. Aquí es lo que nos permite editar con tres dedos solamente. Que es que el atajo de CMD B, el de corte, pues yo lo he establecido con Control, con este Control de Mac, y la X. Por lo tanto, teniendo tres dedos apoyados justamente encima del teclado, sin mover prácticamente la mano, puedo estar haciendo cortes, haciendo cortar y eliminar rizos hacia adelante, y hacer cortes y eliminar rizos hacia detrás. Si quieres configurar tú un atajo cualquiera, pues simplemente tienes que localizar el que quieres modificar, luego le damos a la tecla Más, ahí estaría, y aquí tenemos que hacer la combinación que queramos. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer, pues pulsar Shift, Control, V. Y ya, pues lo tendrías creado. Cuando ya lo tengas creado, le das a Guardar. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? ¿Qué es lo que me permite tener esta configuración de las tres teclas? Pues, por ejemplo, que yo venga por aquí, y si quiero eliminar esto, pues simplemente dejando el dedo apoyado en la tecla de Control, y luego los otros tres dedos, estos tres dedos, encima de Z, X y C, pues puedo recortar hacia atrás, o por ejemplo, si aquí quiero hacer un corte y eliminar este rizos hacia adelante, pues hago Control, C, luego hago, pues aquí un corte, Control, X, y así, pues solo teniendo la mano apoyada en el ratón y la otra mano apoyada en el teclado, puedo editar todo el vídeo, todo lo que sería la parte básica del vídeo, sin levantar las manos y con solo estos tres deditos. Bueno, también utilizo el resto, pero con estos tres deditos es con los que se hace la magia. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido de ayuda, pues deja un me gusta, deja un comentario diciéndome si quieres ver más tutoriales de DaVinci Resolve, que para eso este es el primero, esto es pues una especie de prueba con DaVinci, a ver si os gusta, y yo no me enrollo más, y me despido hasta un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!